Las vacaciones de los reyes y sus hijas en Mallorca comenzaron el pasado 28 de julio y han concluido este lunes, 7 de agosto, con el tradicional despacho de don Felipe con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el palacio de Marivent. En este tiempo, los soberanos han cumplido con su agenda oficial, asistiendo a actos tan tradicionales como la recepción ofrecida a una representación de la sociedad balear en el palacio de la Almudaina. También han disfrutado de planes en familia, pero en público, tan sólo se han dejado ver con las niñas en tres ocasiones. La primera, en el posado de Marivent, la segunda, en la cena familiar con todos sus primos, y la tercera, en la visita que realizaron al Museo Camprunera de Sawyer. Las pequeñas no han salido casi de palacio y se han perdido actividades tan divertidas como practicar esquí acuático con sus primos o salir a navegar con su padre a bordo de la lancha Real Zombie. Se han despedido de Mallorca sin haber realizado planes más propios de su edad, como jugar en la playa o tomarse un helado en un ambiente más desenfadado. Este verano tampoco se han dejado ver por el club náutico para ver competir a su padre a bordo de la IFOS en la Copa del Rey, un lugar en el que habrían coincidido con otros niños y podrían haber visto cómo es el barco de su padre por dentro. Incluso podrían haber conocido a Pierre Casiragui, protagonizando una imagen para el recuerdo. Tras diez días en la isla, la princesa Leonor y la infanta Sofía abandonan Mallorca sin apenas haber salido del palacio de Marivent, por lo que esperamos que se diviertan más en sus vacaciones secretas, de las que Zarzuela no ofrece ningún detalle al tratarse de cuestiones privadas de los reyes.